Y ahora Messi, impresionante, ha protegido también hasta el momento que ahora no parece. ¡Jogó la oportunidad! ¡León Messi! ¡Jogó la oportunidad! ¡Jogó la oportunidad! ¡Y ahora somos deportiva! Veis vamos ahora con un match en el Deportivo. ¿Cómo? Ya es hora de verlo con el momento de verlo. Esta es hora de verlo en el fin de semana. Ok, ok, vamos a verlo. Primero en el partido en el partido. Ok, y también quiero agradecer por que no hay un recorrido de Science Row y de Far Cry, porque los dos juegos me han perdido y no me da a la hora de grabar, pero creo que mañana en el recorrido de Far Cry o de Science Row debería haber un recorrido. Y aquí es nuevo el escenario. Estoy muy curioso, por qué no hay que escribirlo en el recorrido de Far Cry o 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 de Far Cry. Hemos puesto un recorrido de Far Cry o de Far Cry. Así que, el recorrido de Far Cry es el primer recorrido de Far Cry. Ok, creo que es un recorrido muy interesante. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Bracamos con un maatz buna! Por favor Wow, un saludo Ok, vamos a ver Ahora vamos a ver Ahora vamos a comenzar Ok, bienvenidos por breve Ya estoy en breve Vamos a jugar un saludo El partido representativo Argentina contra Brasilia Este es nuestro primer episodio Z Gwiazdy Meczu Dajesz, dajesz, dajesz Ja, jak mogłeś to tak zmarnić Wow, super, ale ładny strzał Mogłem mieć asystę Gdyby to wpadło Ale niestety nie wpadło No trudno Ajej, ajej Ajej, ajej Ajej, ajej Ale niestety obronię Dobra, dajecie, dajecie Ja, mogłem szylić bramkę z główki No, po porządku No, miasto bramka zgromadził Ajej, ajej Ajej, ajej Ile, ajej 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 Oczywiście przed tym meczem Se wcześniej trochę pograłem Na tym Na tym koncie Na tym sejwie Znaczy y nos hemos llegado aquí, entonces ahora vamos a Brasil, es el primer lugar, así que no es mal. ¡Ay! ¡Zablokóvano el estrés! ¡Gracias! ¡Gracias! Aguad y María ¡Un duro熱ta perteneño! ¡Oh, no! ¡No! ¡No podrieron subifilación al ですense! ¡Nos podemos Norber chestnuts por detrás! ¡Lo entraremos con su plenもし projeto ! ¡ matter de ve loоч gerçek! ¡ika es cier councils! Depuis de Argentina Un partido. Messi tomó contra el partido. Problemas con los defensores ahora. Porque este partido se estuvo destruido. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, todos los brazos están en esta forma! Es difícil de defenderlo, pero también porque tenemos que estar por toda la distancia. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No podemos defenderlo. y otra vez, otra vez, otra vez y otra vez, otra vez y otra vez, otra vez ahora, vamos a tomar ¡Huey! ¡Jos es! ¡Estamos cerca de los campeones! ¡Y sube la mano, ¡a la mano! ¡Eso es todo! ¡Eso es la finalidad! ¡Huey! ¡Estamos esperando para ese primer gol! ¡Claro, es el final de la carrera! Argentina-Brasilia ¡A la mitad de la mitad! ¡Huey! ¡Así, tenemos que pasar. No, 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 no... En segundo lugar creo que veremos que una o dos más oportunidades que han tomado. ¡Cofa! Ok, es nuestra piuja. ¡Cubek! ¡Coo! ¡No podemos entrar en la púsqueda. ¡Omg! ¡Có que es lo que sucedió? ¡Lóga masён. ¡Cubek! ¡Pusta bramka! ¡Zablókowanie strraum! ¡Jaj, cué! ¡Daj voyez! ¡¡Obék bramki! ¿Qué? ¿Qué te pones en frente de Cruz? ¿Estás bien? ¿Cómo se llama? ¿Estás bien? Bien, bien, no lo gramos. Bien, bien, no lo cremos. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Muy bien. un buen tiempo en un tiempo vital Messi tiene apoyo por medio vamos a mismo ¡¡¡¡Oy s***** no te encuentran ni siquiera es algo más malo a mi se piensa por la parte de la abierta tiene tiempo para cambiar Argentina se posiciona de nuevo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Oh my god Coś no mogę trafić Nasza piłka What? Czy wy to widzieliście? On był niewidzialny Wow Ale nie może to być wyrmiany met Ponieważ mieliśmy więcej okazji No Nie możemy tego zainteresować Nie możemy tego zainteresować Nawet nie dokładne pytanie Nie możemy tego zainteresować I to nie wyraźli I to nie 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 porque es un granano, en una situación difícil. ¡Adiós! 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 ¡Ahí, a jugamos en total. ¡Adiós! ¡Adiós! Trabajamos un golpe de hito y los defensores son los właścies. Ahora está en tu campo, con tu entorno a tus manos con dolor. ¿Por qué me damos tu mangáles? Hay... Estas fracaso tienen... ...el simulateur. Wilson Garibas Sanz es el hombre en charge, ¿verdad? Ok, vamos, 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 vamos. ¡No! 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 ¡Diego! ¡87 minuta! ¿Qué hiciste? Sí, así que uno, ¡pr No jedno por honestidad a él extendió en esa ¿Te van especialmente? ¿Puede eso? ¡Gracias! ¡Fuck yo! ¡Presenta! 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 ¡Bresenta! ¡¿Como la reunión de aquí? ¡Presenta! ¡Presenta! Vamos 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 Rápido Que lo mal Ok Ahora Así es como se se terminara 1-1 Messi y Diego Ok, creo que es todo por ese video ¡Suscríbete al canal!